Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Silvia Mosqueda. Bienvenidos una vez más al canal. Como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a estar descubriendo juntos este doble suero de Clarance. La verdad es que este producto promete muchísimo y en algunas reseñas que he visto juran que es una maravilla. Así es que vamos a ver si en verdad cumple lo que promete. Pero antes de comenzar, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram como Silvia Mosqueda. Ahora sí, sin más ni más, vamos a comenzar. Este fue un regalo que me hizo Daniel y de verdad me emocionó muchísimo cuando me lo dio. El regalito venía en esta cajita y dentro de la cajita venía este neceser que es súper bonito. Dentro vienen precisamente los productos, pero lo que nos interesa en este video es precisamente el doble serum de Clarance que viene en esta cajita, como pueden ver. Y pues bueno, dentro de esta cajita que vamos a checar, viene ya el producto que es súper bonito. Díganme si no. No sé si alcancen a percibir, pero hay un frasco dentro del otro frasco. Este doble suero tiene sus componentes divididos en el interior, es decir, tiene una base de agua y una base de aceite y estos se van a mezclar únicamente al momento en el que nosotros lo saquemos del frasco. Ahora, abriéndolo, no sé tan bien si se alcanza a percibir que tiene aquí dos marquitas, una de una gotita pequeña y la otra de una gotita grande. Esto nos sirve para que nosotros usemos la cantidad de producto necesaria y no vayamos a desperdiciar. Los componentes de este producto son extractos de plantas y lo último que le añadieron a esta fórmula es el extracto de cúrcuma con el cual suman 21 ingredientes. Entre las cosas que promete este producto están humectar, hidratar, dar firmeza a la piel y también desvanecer como esas primeras líneas de expresión que comienzan a salir en nuestro rostro y con esto pues tener una piel más jovial y luminosa. Yo lo que voy a hacer para saber si este suero realmente funciona y hace una diferencia en mi piel es que va a ser el único cambio que voy a hacer en mi rutina diaria. Entonces les voy a mostrar cómo utilizo yo el producto y en dos semanas nos vemos para ver qué tal me fue. Voy a ir directamente a la aplicación del serum porque es lo que nos interesa en este video finalmente y aquí lo tengo ya. Como ven en el frasco aquí marca estas dos gotitas. Es esta gotita pequeña y esta gotita grande. Esto es para la cantidad de producto que vamos a sacar en una aplicación. Ahorita voy a probar primero la pequeña para que vean más o menos la cantidad que sale. Cuando ustedes aprietan es cuando se mezclan los dos productos que vienen dentro del frasco que es la base líquida y la base aceite. Y ahora vamos a cambiar a la gotita grande. Ahí está, se siente cuando hace el click, o sea no es tan marcado pero sí se siente. Y vean cómo la cantidad es mayor. Ahí sí se alcanza a ver clarísimo cómo está dividida, cómo la textura de cada uno de los componentes, el agua y el aceite. Lo que tenemos que hacer es calentar como por unos 3-4 segundos y ahora sí aplicar en el rostro. Ya que lo tenemos calentadito, con las palmas de las manos empezamos a aplicar de esta manera. Y después de aplicarlo duró aproximadamente 2 a 3 minutos antes de poner lo que me vaya a poner, no sé, ya sea la crema hidratante o la crema de noche. Y es lo único que hago. No han pasado dos semanas, ha pasado un mes y medio desde que comencé a utilizar este producto día y noche. Y de verdad que no me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para grabar este video porque así se los puedo recomendar con toda la seguridad del mundo. Y si bien yo noté una diferencia después de la primera aplicación, porque se los juro que cuando me lo puse yo noté la piel como más lisita, como más parejita, a lo largo de los días mi piel ha mejorado un montón. Se los juro que no hay una comparación entre mi piel antes de usar el producto y después de todo este tiempo que llevo utilizándolo. Uno de los cambios mayores y que más me gustan es al momento de despertarme porque se los juro que antes, por ejemplo, yo me despertaba y sentía como mi piel apagada, como mi piel ceniza, a pesar de estar súper brillosa porque a lo largo de la noche como que mi piel soltaba mucha grasita y me levantaba como un foco, pero aún así seguía estando como ceniza, no sé, se veía como gris, no sé cómo explicarlo. Y después de todo este tiempo que llevo utilizándolo me despierto y me gusta como se ve mi cara, me gusta porque se ve con colorcito e incluso no amanezco así como brillosísima, ¿saben? O sea, sí tengo como esa grasita normal, pero no amanezco como amanecía antes. Entonces me gusta como me despierto, me gusta cuando me veo al espejo. Y otra cosa que debo decir es que este producto no promete controlar la oleosidad de la piel. Es decir, si eres de piel grasa, no te está prometiendo que vas a dejar de tener tu piel grasa, ¿sí me explico? Pero en serio, esto para mí ha sido una maravilla porque si antes, yo a las dos horas de maquillarme parecía, se los juro, un foco. Ahora ya no, o sea, sí empiezo a sentirme como que más brillosita de esta parte, de por aquí, pero súper poquito y la piel se mantiene súper, súper, súper bonita. Y si bien tampoco es como que te van a desaparecer los poros de la cara, porque jamás, eso jamás lo vamos a lograr, sí siento que disimula, como que también el hecho de que tú mantengas tu cara limpia y nutrida, pues te va a ayudar a que tus poros estén como deben de estar y no estén ahí todos dilatados, ¿sabes? Chequen, llevo un mes y medio, a ver, llevo un mes y medio utilizándolo y va aquí, es decir, tres meses va a estar por acá, entonces me va a durar alrededor de unos cinco, seis meses, lo cual está perfecto. El precio, digamos, sí es como un poquito elevado, pero de verdad para lo que te dura y lo que te ofrece a tu piel, yo creo que está muy bien nivelado el precio con la calidad y todo lo que te ofrece, entonces súper, súper, súper recomendado. Yo lo volvería a comprar una y mil veces, obviamente también me gustaría estar probando como otros productos, pero de entrada este para haber sido el primero que pruebo, de verdad que me dejó maravillada, que esto lo voy a seguir utilizando toda mi vida, y recomendándoselo a mis amigas, a mi familia, para que lo utilicen porque de verdad es buenísimo. Y bueno, espero que les haya servido esta reseña, de verdad si lo quieren comprar no se van a arrepentir, es buenísimo y lo que les sigue. Hasta aquí con este video, nos vemos en el próximo, les mando un beso, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!